Damas y caballeros, ella está en la mesa, es ella. Repasando. Ella también se prende al B-Roll Time, eh. Of course. O J. Siempre. Estefi Pozo, en vivo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá. Hay foto, es muy vieja esa foto. Es muy mujer Chad. Hay barrida, estás muy mujer Chad igual en la barrida. ¿En la foto esa? Sí. Sí, tenía flequillo. Es la foto de hace como dos años. Y es acá en Blender, hacen un trabajo exhaustivo en buscar las peores fotos que tengan y ponértelas todo el tiempo. No, tengo una colección de fotos malas que no te podés explicar. Esa está divina. Ya las van a ver. Es espectacular. No, solo que es vieja. Pero sí, podemos hacer una foto. A mí me ponen otro. El día que me pidieron hacer la foto no podía quedarme. Claro, ahí vas. No hay problema, a mí me ponen otro cuerpo. Así que... Hacen un collage con un cuerpo y una foto de cara y hacen pop. Pero te mejoran aunque sea... Sí, tengo otros brazos. Yo me veo y digo, esos no son mis brazos, pero bien. ¿Pero para bien o para mal? Claro. Así canchero. No, creo que para ahora, para bien en ese momento. Pero ahora estoy como mucho más mal. Ahora estás entrenado. Estoy muy fuerte. ¿Te gustaría que vuelva tu cuerpo a la foto? Bueno, sí. Manuel. ¿Podés hacer solamente la foto del cuerpo? Que te vea en la cabeza. O sea, si te gusta la cara y el gesto... Un fondo negro. Que te haga la foto del coso. ¿Cómo andan? Bien y vos. Espectacular. Y ahora que estamos con vos, muchísimo mejor. Les vengo a quemar la... Qué buena letra. Ah, sí. Soy una persona muy prolija. Letra de maestra de primaria. ¿En serio? Sí, sí. De cursiva redonda. No cursiva redondeada. Eso es cuando tomo apunte. Pará, Fede. Pará. A todas, Fede. Esa de qué linda letra. Mirá el chadazo. Mirá el chadazo. Mirá, mirá, mirá. Se chadeó y ahora no lo podemos deschadear. Ay, pero... Queda la cara trabada. Está bien. Vas a terminar... Voy a dar un beso a Bicho. Vas a terminar con calambres en los cachetes. Claro. No puede. Muerte. No le da. Esa sí, es la inteligencia artificial a Bicho, es como medio así. Ah, ok, está bien. O sea, sos un... Sí, soy un IA. Un robot. Soy un IA. Ok, bien, perfecto. ¿Te podemos hacer cualquier pregunta? Cualquier pregunta. Ok. Si manda fruta, pues la IA también manda fruta. Hay muchas que... Eh... ¿Tenés sentimientos? Bueno, eso no. Por supuesto que no, depende. Así es la respuesta. No depende, te dice la IA. No depende, ok. Por supuesto que no, depende. Pero si tuviese sentimientos. Si tuviese, te querría mucho. Ahí está. Te querría mucho, Estefanía. Lo primero que le pregunté a la IA fue, ¿cómo te llamas? ¿Y qué te respondió? Licky. No tengo nombre, llámame como quieras. Me dijo. Bueno, me dio Buscona. ¿Se lo podés inventar? Claro. Me dio Buscona. Me dijo eso. Le dije, bueno, te voy a decir Amanda. No sé por qué me salió eso. Te salió de adentro. Me encanta. Y te dijo, me encanta. ¿Viste? A prueba en la ciudad. Sí, dale, buenísimo. Aparte de ahora, entonces le decía Amanda. Es una, bro, te dice. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que les hable de economía? Sí, por favor. Lo primero que, ¿vieron que arrancó el Ministerio de Economía? Venía hablando del streaming del Ministerio de Economía. Primicia tuya. Sí. Primicia. Les conté un montón de cosas. Contaste un montón de cosas que no se sabían. Sí. Se reinojaron. Se confirmaron todas. Se confirmaron todas y se reinojaron. Me peleé después un poquito con Felipe Núñez. No, ¿por qué te peleaste? Sí, mirá. Sí, porque vimos sus tweets. Me contaban una cosa, después estaban como armándolo, entonces yo me iba enterando del paso a paso. Y entonces dijo, ah, ves que no sabes nada. Bueno, cosas que pasan con los funcionarios ahora. Bueno, pero espero que te hayas amigado ya después. Nunca es imposible amigarse con los funcionarios de este gobierno, así que no importa. Pero... Saludos a Felipe Núñez. Sí, lo que quiero es que empecemos, les voy a mandar a les chiques acá, el link de el, por supuesto, el streaming, o sea, el primer programa del Ministerio de Economía. Perdón, porque esto, re que se los tiré por la cabeza ahora. Que de hecho, nosotros lo bautizamos como 6-7 Toto. Y le quedó el nombre. Y quedó, y quedó, ¿eh? Quedó. Ahora le dicen 6-7 Toto. Le dicen así, de verdad. Y nació acá. Nació acá. Pero nunca nos lo van a reconocer. No. Nunca, por supuesto. Quiero que escuchemos 15 segundos nomás. Y quiero ver sus reacciones en vivo. Y después les voy a hablar del dólar cripto, porque me parece importante que tengamos alguna información de qué es el dólar cripto. Me interesa. Yo no sé nada de eso. Lo supuse. Pero si está, igual podemos empezar a hablar sobre esto, todo lo que no se hace. Todo lo que no se hace en vivo. No, está bien. No se hace idealmente, pero... Les tiré así por la cabeza. Estefi, ¿querés mandármelo a mi WhatsApp o a dónde lo mandaste? Yo te mandé un WhatsApp para que te quedes aquí. Se perdió en el camino el stream. Este soy yo que fui al cerebro. ¿Lo vio mucha gente el streaming del Ministerio de Economía? ¿Tuvo muchas views? No sé, ¿sabés? Hubo mucha reacción, mucho chat en vivo. Mucho, una hora que... No se viralizó nada. No se viralizó ningún clip. No, por eso traigo la propuesta que me parece interesante. Estás intentando viralizar un clip del streaming del Ministerio de Economía. Espectacular. Mirá, 215 mil views. Ayudémoslo nosotros. 215 mil. 215 mil views. Sí. Es todo de blanqueo, básicamente. Fede pone cara de bot. Ni en pedo, ni en pedo son... 215 mil. En la orgánica les mandaron un bot, dice. Pero es todo de blanqueo. Y el abogado... Uno y su tarea era... Uno de distintas compus. ...verlo en loop 200 mil veces. En distintas compus iba como a un ciber. ¿Sabés dónde hay un ciber ahí? El bot le preguntaba en la calle a la gente. Economía streaming. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? En 15 segundos se hacen autobulling. Por eso me acabo de acordar y dije, no, tenemos que... Tengo que ver cómo reaccionan los chicos frente a esta situación. Porque se hacen autobulling. 15 segundos, literal. Es lo único que me alcanza de ese streaming. ¿Qué es lo que hicieron? Explicar básicamente el blanqueo. El blanqueo para de capitales. No tiene ningún comentario el video. No, porque le borraron los... Yo comenté, primer comentario puse. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pusiste? Primer comentario puse. Ah, sos... Porque no hay ninguno. Hay que ver si te lo van a dejar. Esta es la persona que te querés compartir. Para mí lo van borrando. Galia, ¿vos verdaderamente querés ser lo que estás haciendo? ¿Vos querés decir lo que estás diciendo? Pensar lo que estás pensando. Garchar como estás garchando. No, pará. Ah, ya es todo. Pará. No, honestamente, el fin de semana salí a caminar y pensé en la persona que soy. Así que hay algo de acierto en el comentario que hizo Viviana. Bueno, lo voy a pensar. Vas a seguir pensando. Bueno, entonces pongamos 14 segundos, 15 segundos del streaming del Ministerio de Economía. ¿Qué está? ¿De débito? No, la primera, donde arranca. Sí, cuando apenas arranca. Así, el debut del... Les voy a presentar. Este es el debut del streaming del Ministerio de Economía. Algo que no hace absolutamente nadie en el planeta. Bienvenidos. Pero, ¿cómo les va, queridos oyentes? Entonces, inauguramos el programa de Economía y Finanzas del Ministerio de Economía. Un poco la idea surgió porque hablando con Toto decía, tal vez nos falta comunicar un poco más, somos medio momias. ¡Basta! Somos medio momia. Claro. Y bueno... Así arranca, 14 segundos. Así es el vivo, se entregó inmediatamente. Y son así de carismáticos todo el tiempo. Así son, sí. Y a partir de ahí empieza toda la explicación del blanqueo, que básicamente lo que hacen es venderte el blanqueo de capitales. Claro. Te dicen, no, esto es muy bueno, no pagas impuestos, etcétera, etcétera. Y lo que sí me parece es que si tienen dólares y son monotributistas, estaba medio ahí capaz que no se terminaba de entender la legislación porque podía llegar a excluirte después del régimen y qué sé yo. Dijeron, no, esta semana los monotributistas entran. Entran también en el blanqueo. Exacto, en el blanqueo. Así que eso por si tienen 5 mil dólares lo pueden blanquear. Todo el streaming que dura aproximadamente una hora, tres, es todo sobre blanqueo. Todo sobre blanqueo y lo que básicamente explica es los beneficios de entrar al blanqueo con un abogado que sigue estando en la web como un miembro y uno de los jefes de uno de los abogados patronales más importantes de la Argentina. O sea, el que está encargado de blanqueo en el Ministerio de Economía es el mismo tipo que está actualmente en Internet como uno de los jefes del sector impositivo de uno de los estudios de abogados más importantes del país. Yo veo que se hacen caras. Hay como... ¿Qué significa? ¿Se llama Vladimir, no? ¿Cómo se llama? No, Vladimir no. Tiene un nombre eslavo. Sí, si tiene un nombre eslavo, ahora te digo, Ilan, siempre me olvido el nombre, ahora te lo paso. ¿Pero qué es lo que hizo entonces el Ministerio de Economía? Puso a un abogado de los ricos básicamente a blanquear, a hacer la legislación que les permite al resto de la gente blanquear básicamente. Y bueno, también es una medida para... Liban Cusa. Liban Cusa, ahí está. Socio del Departamento de Impuestos. A ver la cara. Este señor. De el estudio de fútbol. Hácelo a tu cámara. ¿A dónde? Ahí está, acá. O allá. Ahí está, Mariano. Liban Cusa. Claro, exacto. Es los dos lados del mostrador, pero clarísimo. Él es el que está instrumentando el blanqueo. Solo le faltaba decir, y de paso, ya que están interesados en este tema, si necesitan blanquearlo, tienen acá, Liban. Tienes un teléfono de contacto y pasaba el teléfono. Y no sabés si te atiende como funcionario o te pasa después una factura por el asesoramiento. Pero bueno, estas son las cosas que están pasando en el Ministerio de Economía. En algún momento vamos a hacer un... Esta semana en 6, 7, Toto, y les voy a traer un resumen para que vayan viendo qué es lo que usan. Porque si ellos no tienen clips virales, acá podemos ayudarlos. Acá se viralizan muchos clips de Blender. Claro. Así todo lo... Ah, traigámoslo a Blender. ¿A Filipi Núñez? No, ya lo invité, lo invité y no se animó. Traigamos el programa, digo. Traigamos el programa del Ministerio de Economía. ¿Tiene nombre el programa? Ah, sí, se llama el Ministerio... El Programa de Economía y Finanza del Ministerio de Economía. Bueno, hay que laburar. 6, 7, Toto era más... Tenía más punch. Sí. Pero ¿por qué lo traemos acá, Blender? Si Toto ya está, ya nos odia todo el mundo. Pero además de 3 a 5. No me eliminaron el comentario. Es un buen horario para funcionar. Es un buen horario para... Programa del Ministerio de Economía número 1, dice el título. Sí, sí, directo. Luis Caputo. Supuestamente iba a ser todos los viernes, yo esperé con ansias el segundo y no salí. Es difícil de sostener. Y pero no iba a ser todos los viernes, me tirás uno. Lo agendé. Al segundo, chao, ya no parece más. No, pero vos tenés que entender que uno es Ministro de Economía. Ponete en el lugar de Toto Caputo, bueno, o de Felipe Núñez. Arrancás con un montón de ganas y manijas, qué sé yo. Hacés un primer streaming, te das cuenta que no es tan fácil el arte de la conversación. Claro. Sos medio momia. Sí, que estás medio momia, que no te ves tan chato como esperabas, tan domando. Pero el primer programa siempre sale flojo. Pero no tiene nadie que se lo explique, porque no tiene un streamer al lado que le diga paciencia. El primer programa no te va a representar lo que va a ser la cúpula de tu programa. Pero pará, tuvieron 215 mil views. Es un montón, pero yo no las creo ni en pedo esas. ¿No creés las views? Auditemos las views del Mindel. No, pero no las creo, pero ni a trompadas. Tengo que verificar videos y arranco con otros canales. ¡Epa! ¿Así querés vivir de ahora en adelante, Galia? Persiguiendo otros canales, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. No vas a poder decir nada, Galia, hoy. Nadie Galia, hoy. Ya está. Bueno, cuestión... Los comentarios no están habilitados. No, pero escuchá, yo sí comenté. Galia pudo. Y soy el único comentario y todavía no lo eliminaron. Le saqué una captura. Era el evento canónico de su vida. Qué triste. Hace cinco minutos ya. Bueno. Está ahí. Está ahí. A ver si lo vemos. ¿El resto vos lo ves? Sí. Ah, perfecto. Acá no se ve. El comentario no. El comentario de Galia no se ve. No se ve. No, no, no. Están como ocultas, claro. Son re malos. Son perversos. Son re malos. ¿A todos en su casa les pasará lo mismo que ven solo su comentario? Obvio. Blanquean todo menos los comentarios. Exacto. Un blanqueo de comentarios, por favor, en el streaming de Economía. Además pueden dar consejos y le dicen a Toto Caputo, esta es la vida que querés llevar, Toto. ¿De verdad te parece? Yo creo que sería una buena idea que toda esta comunidad de Escucho Ofertas le vaya a comentar. Sí. Por más que no se vea, ¿no? Igual. A ver si aparece. Claro. Blanqueo de comentarios. Podemos hacer un posteo masivo que diga blanqueo de comentarios. Blanqueen. En el video del blanqueo de capitales. ¿Les parece? Es perverso. Bueno. Me gusta. Y Libancusa te hace el trámite también, ¿no? Claro. Si decís, ¿hablan de crear tu comentario? Llamá a estas. A Libancusa. Bueno, ¿y no te parece todavía? Lo tiene, yo lo estoy viendo. Pero el resto de la humanidad no lo ve. No, dice cero comentarios. Estoy yo. Poner, qué momias que son. Vayan a poner blanqueo de comentarios. Medio momias, chicos. Está bien la idea, está bien, pero son medio momias. Me gusta igual ese admitir del momento cero. ¿Por qué no lo volvés a grabar, además? No, porque esa es la magia. La magia del stream es cagarla de toque y ya, bueno. Y sobre ahí construís. A partir de ahí todo en bajada. Bueno, entonces, nada, no sostuvieron. El viernes siguiente no decidieron streamear. No. ¿Y por qué decidí hablarles de dólar? Bueno, básicamente porque todo el tiempo estamos hablando de dólar en este país en general. Y además porque a fin de agosto, 20 y pico de agosto, lanzó Mercado Libre un dólar cripto particular. Una stable coin en particular. Entonces dije, van a empezar a preguntar sobre dólar cripto en general, además de lo que se habla y de lo que se pregunta sobre dólar. ¿Por qué? Porque en Argentina estamos bastante obsesionados con el tema del dólar. Entonces, en cualquier situación queremos comprar dólares. Claro. Y ante la duda. Ante la duda dije, bueno, porque en realidad lo que me vienen preguntando mucho es por qué está bajando el dólar. Si vos ves, el blu está bastante más quieto. Los dólares financieros están más quietos. Hay, como ustedes saben, siempre un montón de motivos que explican por qué baja el dólar. El primero es, bajaron el impuesto país. ¿Se acuerdan que cualquier importador tenía que pagar, además del dólar oficial, un impuesto que era del 7,5? Mi ley lo llevó a 17,5. Ahora lo volvieron a 7,5. Ah, ok. Bajó lo que él mismo había subido. Exactamente. Lo que él mismo había subido bajó 10 puntos porcentuales de ese impuesto. Eso abarató el dólar oficial. Después hay mucho, el Banco Central está interviniendo directamente en los dólares financieros para contener la brecha cambiaria, porque ustedes saben que si hay mucha brecha cambiaria empieza a haber mucha intranquilidad y eso obviamente presiona la inflación. Y como les vengo contando, la decisión principal del gobierno de mi ley es bajar la inflación. Entonces necesita el dólar quieto, sea como sea el dólar tiene que estar quieto. Y entonces fui a una presentación de un informe de criptomonedas para ver cómo invierten los argentinos en criptomonedas. Me parece muy interesante porque no sé cuándo informados están los argentinos sobre criptomonedas. Sobre criptomonedas. Pizzo sacó uno la semana pasada. Bueno, ese mismo fui a la presentación, al adelanto de la presentación de ese informe. El jueves. Y me pareció súper interesante. Como sabes, todo feo, ¿verdad? Muy bien. Yo no vengo a bolidear acá. Claro, se nota. Se gana el sueldo, querido. El 70% de quienes tienen cripto son varones. Entonces es todo cripto. Para sorpresa de nadie. Pero este es el país que más mujeres tiene de Latinoamérica. Sí, eso es cierto. 30% de mujeres creció dos puntos. Y en particular, ¿qué es lo que más tienen las personas que tienen cripto? En Argentina en particular. Sobre todo stablecoins, que son monedas estables. Atadas a algo. Atadas a algo. Y ahí vamos a repasar qué son las stablecoins. Porque hay monedas estables o stablecoins que están atadas al dólar directo, que lo que te prometen es uno a uno. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo me prometen eso? Porque cada moneda emitida tiene un dólar de respaldo. Entonces es lo que ustedes van a ver como que están respaldadas por fiat o por dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? Es el que emiten los bancos centrales que tienen billetitos. Por ejemplo, el dólar. Por ejemplo, el peso. Ese dinero, cuando tiene eso de respaldo, quiere decir que es una moneda que va a seguir y que te promete que toda la criptomoneda que esté emitida está respaldada por un activo de ese tipo. ¿Por qué se llama fiat? Justamente porque está emitida por un banco central, por una autoridad específica de un país. Pero tiene que ver las letras con algo de eso. Yo pensé que era el dólar fiat, era claramente fiat, tenía algo que ver en eso. Yo pensé que lo pensaba fiat el dólar fiat. Estatada al precio del espacio. Estefi, quiero comprarte ese auto. Claro. Dólar fiat. Solo si tenés el papel del dólar fiat. Moneda fiat se le dice a todas las monedas que emite un banco central, no solamente el dólar. El dólar es una moneda fiat, lo mismo que el peso o cualquier moneda, el real, etcétera. Por el latín dicen fiat. Claro. Dicen que es. Viene del latín. ¿Sabés qué? Fiat significa. Dinero fiduciario, claro. Eso quiere decir. Ah, fiduciario, eso. Mirá, latín fiat español, según Google Translate, estar hecho. Estar hecho. Mirá vos. Bueno. Aprende algo todos los días, ¿eh? Fiat es dinero fiduciario, que es lo que yo les... Este, explicaba. Bueno, ¿qué es lo...? Entonces... La gente apuesta a las stablecoins, que es un poco como una inversión, la más segura. Dentro de... Nada es seguro, ninguna inversión es segura. Pero dentro de las criptomonedas, vos sabés que si tenés una stablecoin, va a ser... Va a tener una promesa de valor específico. Por ejemplo, si tenés la de Ether, que tiene una... Las dos más grandes, las dos stablecoins más grandes son USDT, que está basada en el protocolo de Ethereum. Y después tenés USDC, o sea, USDT y USDC. Esas son las dos más grandes stablecoins. Las dos están justamente respaldadas por dólares. Entonces, después decís, bueno, es una especie de uno a uno valor dólar, porque lo que ellos te dicen es, créeme que yo te emito una criptomoneda y en una caja de seguridad te deposito un dólar cada vez que emite una moneda. Entonces, está respaldado. Si vos querés sacar tus dólares, eso no va a tener ningún problema, porque nosotros sacamos los dólares que teníamos puestos ahí. O sea, cada moneda que esté emitida está respaldada por un dólar. Cosa que no pasa con las otras criptos. Con las otras criptos no, son protocolos... Es especulación. Son protocolos específicos basados en una tecnología que se llama blockchain, que se trata de asentar todas las... Y los intercambios que existen, se los voy a explicar así como... Estoy un nivel amiga, no te sigo todavía. Bien. No te sigo. Las criptomonedas en general, pero primero sigamos con las stablecoins, después vamos a cripto. Entonces, primero tenés las stablecoins que siguen al dólar en particular. Y después tenés stablecoins que, por ejemplo, pueden seguir al dólar. Entonces decís, bueno, ¿cuál es el respaldo de esta moneda? Dólar. En vez de tener... Perdón, oro. En vez de tener dólares, tengo una determinada cantidad de oros. Y hay otras que son algorítmicas, que lo que hacen es tener una cantidad de monedas que si hay mucha más gente comprándola, lo que hace es emitir. Y si hay mucha gente vendiéndola, lo que hace es sacar de circulación para que justamente haya una determinada cantidad que te estabilice el valor de la moneda. Eso es solo con algoritmos y no tiene ni dólar ni oro detrás. ¿Por qué les quería explicar esto? Porque en Argentina se usan las stablecoins como el dólar cripto. ¿Vieron cuando ustedes dicen, bueno, el dólar cripto está más o menos en tanto? O pasa algo, las elecciones. Las elecciones, se gana alguien a las 11 de la noche, se ve un resultado. Y lo primero que hacemos quienes trabajamos en economía es a ver cómo está el dólar cripto. Porque como no tiene horario, no tiene momento, porque el resto de los activos financieros tienen un horario específico. O sea, Wall Street funciona en un determinado horario, el Merval funciona en un determinado horario, que se le llaman ruedas de cotización. Entonces, si estás por fuera, tenés el pre-market o el aftermarket. O sea, hay gente comprando y vendiendo, pero lo principal se setea en un determinado horario. Las criptos no tienen horario, no tienen mercado. O sea, el mercado es internet y vos tenés tus criptos y podés hacer lo que quieras en cualquier horario. 24-7, claro. Es inmediato. O sea, si vos querés ver cuál es la reacción inicial o más o menos pensar cuál es la reacción inicial, podés ir a ver el dólar cripto. Que ahí yo les había pasado una web a donde se puede ver en tiempo real cuál es la cotización de todos los dólares cripto que hay. Porque vos tenés distintas plataformas tipo billeteras a las que podés ir a comprar el dólar, perdón, esa cripto en particular, esa stablecoin en particular. Y cada uno tiene su propio valor. Entonces, podés chequear el valor de estas stablecoins en distintas plataformas. Entonces, tenés un montón, tenés Binance, tenés Bitso, tenés Ripio, tenés todas las que operan y te ofrecen cualquier tipo de criptoactivos. Ahora, las stablecoins. Ya estoy buscando ahí. Estoy re mareado. No, no, me está pegando el antibiótico. Estoy un poco by. ¿Estás bien? ¿Te vas a desmayar? Puede pasar. No me siento un poco bien, tenés que decir. No, 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 no me empecemos con esa porque una vez que entre ese pensamiento intrusivo, de repente empiezo. Para mí tenés que decir, sí me siento un poco bien. Sí, me siento un poco bien. Claro, perfecto. Estoy excelente. Estoy grandioso. Bueno, con esa levanto. Listo. Bueno, entonces, el resto de las criptomonedas o de los criptoactivos son, en general, se basan en un tipo de tecnología que se llama blockchain, que es cadena de bloques, que lo que se asienta en ese... Cadena de bloques. Cadena de bloques. Que lo que se hace es asentar que las transacciones que se hacen son de vos a vos, de vos a mí, de mí hacia él. Sí. Entonces, lo que se hace es que esta moneda que vos me estás pasando a mí, no está duplicada. Entonces, vos me pasás esto a mí, yo se lo paso eso a él. Y todo eso se asienta en una cadena de bloques. Es que está, claro. Es que si no lo tendría valor, si lo pudiera inventar cualquiera, no tendría valor. O sea, si yo te estoy vendiendo este vaso y vos tienes otro vaso igual, Guille, y se pueden hacer multiplicar muchos, eso se... Claro, es único en su especie. Es fijo, es una cantidad fija. Eso es el Bitcoin, en particular. Tiene una determinada cantidad, o sea, cuando se armó el protocolo de Bitcoin, se sabía que iba a haber una... Vector en blockchain me gusta. Vector en blockchain me gusta, sí, total. Entonces, eso lo que hay es... La verdad que es complicado. Esto es un montón... Sí, el mundo cripto, no me es fácil. Y me lo explicaron muchas veces, distintos profesionales. Es un poco medio lo mismo, con la moneda un poco medio pasa lo mismo. O sea, vos no podés imprimir dólares en tu casa, porque si vos imprimieras dólares en tu casa, no valdría lo que vale el dólar. Sí. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es una cantidad fija que la gracia está en que esas transacciones sean fijas. Si eso es variable... ¿Cómo entra gente nueva si es fija la cantidad? No, compran fracciones. En el caso de Bitcoin es recontra flashero, recontra flashero, porque Bitcoin lo que tiene es que tenés, para poder anotar todas estas transacciones como si fuese un libro contable, tenés que tenerlos mineros. Por eso ahí entran las computadoras. Hay gente que mina en la casa. Minar cripto. Hay gente que hace minadería. Exacto. Tengo una computadora y... Y lo que va haciendo la computadora es calculando con una... ¿Cuántas cosas que hacen las computadoras? Me estoy enterando de muchas cosas que hacen las computadoras. Hoy es un día en donde descubriste la internet. Voy a comprar una computadora, ¿sabes qué? Voy a comprar una computadora. Hace magia la computadora. Voy a comprar. Encima, las máquinas mineras no necesitan ni siquiera pantalla. O sea, son como racks con placas. No, no. Gente que no es especialista en cripto ni nada de eso hizo minería. La chufa, sí está. Hizo minería. En medio Matrix, ¿no? Viste Matrix en los momentos donde están las compus y lo... Total. Lo que están haciendo básicamente esas compus es tratando de resolver un problema matemático que destraba un código en particular que permite escribir en esa cadena de bloques esa transacción. Y para esa, cuando tiene ese resultado de ese problema matemático, le dan una recompensa. Entonces, le da... O sea, eso lo que hace es que cuando se asienta una determinada cadena de bloques, a todas las computadoras que trabajaron para sentar, para escribir esa cadena de bloques en el libro, les pagan una determinada cantidad de Bitcoin. Entonces, los Bitcoins se emiten para pagarle a los mineros los cálculos matemáticos. En el caso de Bitcoin. Entonces, Bitcoin tiene una determinada cantidad... Hay muchos mineros. Muchos mineros, sí. ¿Sabes que hace concha el medio ambiente también? Claro, consuma una bocha de energía. Me dijeron, me dijeron. Y agua. No creo que les importe eso a los mineros. No. De hecho, Argentina es un muy buen lugar para minar porque existe Tierra del Fuego, que básicamente hace un frío de la... Entonces, no necesitas refrigerarlo. Entonces, por eso, las granjas de minería de criptoactivos están todas en el sur y en la Patagonia. Me gusta que al principio del programa hablábamos del fetiche aquel, ¿no? Y ahora ya no dice mierda porque se hace un frío de la... Te requiero, te... Soy una mujer boluda de los medios tradicionales. Yo sí, sí, muy bien. Estoy muy seteada que la tele no se puede... Acá las barbaridades. Pará, ¿sabés qué? La semana pasada dije en la tele algo y se escandalizaron todos. No hay que vender... No hay que tomar de la que... De la que... Sí, sí, es un escándalo porque había dicho eso. No, es muy retro eso. Sí, sí. No hay que hacer que... No. 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 Embrace it. No. Bueno, un poco lo que quería contarles era esto de que usamos mucho stable coins en particular, que son estas monedas en particular, estos criptoactivos en particular, porque estamos obsesionados con el dólar. Entonces, viene la tecnología a ofrecernos una solución, que es el dólar cripto, que no es nada más y nada menos que comprar una stablecoin. Eso me parece que es muy central, porque cuando ustedes vean dólar cripto y vean los distintos valores y demás, lo que van a saber es que van a estar comprando una stablecoin en particular, que es la que más compran en el mercado. Y en Argentina, el porcentaje de tenencia de esto es más o menos 22% contra un 5% de la región. O sea, ¿por qué usamos más stablecoins? Porque estamos mucho más obsesionados con el dólar. Y necesitamos tener algún tipo de resguardo. Entonces, si vos sabés que tengo unos pesitos, entro a una plataforma, compro esta stablecoin, más o menos es como lo mismo que comprar dólar, porque me promete, por ejemplo, esta stablecoin, que es 1 a 1 contra el dólar. Entonces, compré esa determinada cantidad de stablecoins a un precio con pesos y tengo esa cantidad de dólar y después me doy vuelta. Y como va a valer 1 con 1 con el dólar, me voy a dar vuelta y voy a vender esa misma cantidad de dólares que compres, ¿entiendes? Ese es el dólar cripto. Por eso como que quería hablarles, porque van a escuchar y porque hay muchas plataformas que están lanzando sus propias stablecoins. De hecho, estaba leyendo el Financial Times y hay muchas, muchas, además de Mercado Libre, muchas empresas e incluso estados que están pensando en vender stablecoins o en emitir stablecoins, porque están siendo bastante utilizadas por esto que les digo. Y además, ¿por qué? Porque te permite hacer cualquier transacción global. O sea, si yo necesito pagar algo en cualquier lugar del mundo, tengo una forma de vender stablecoins en cualquier moneda. Entonces, empieza a ser como una especie de reserva internacional que te permite hacer gastos en cualquier lugar del mundo. Fácil, sencillo y al margen de la ley, hay que decirlo también. Sí, sí, nada de atributo. Pero me parece que está bueno, por lo menos para que sepan bien, cuando vean dólar cripto, qué carajo están haciendo. Claro, claro. Cuando compran o cuando ven dólar cripto, bueno, es eso. Están comprando el stablecoin. Es el dólar cripto, claro. Sí, sí. Básicamente. Me parecía que era una buena data, porque el resto del momento de la economía nacional medio que sigue todo igual. Está bien, trajiste un tema original y único. Un tema distinto. Con tu perspectiva, que te hace quién sos. Y además que va a escalar. O sea, que va a escalar este tema de suyo. Porque acá van a ver todo antes, loco. Y sí, claro. ¿Cuál es mi stablecoin? Todo antes. Yo lo que siento es, entendí un 10%, pero siento que a medida que este tema se vaya instalando, a mí me va a volver la información. Cuando tenga las condiciones para procesarla, ¿entendés? Hoy no tengo el software. Esto lo sabía. Hoy no tengo el software. Esto lo sabía. Para procesar esta información. Pero cuando tenga, me va a volver todo lo que me dijiste en forma de conocimiento. Pero dólar cripto te quedó que es que estás comprando una stablecoin. Eso sí, que estoy comprando dólar. Claro, porque... Exacto. Hablando de table, ¿sabías lo que hacía por ser? Veníamos con esa línea de lo que hacía por ser sexualmente. Después te cuento qué hacía por ser con la mesa. ¿Qué hacía? No querés saber. Una mesa de... Pero no minaba cripto. Sí, no, no. Pero algo más o menos. O minaba minas. Sí, algo así. Algo así. Sí, sí, algo así. Algo así. Sí. Después te le contamos. Me interesa saber qué hacía por ser. No sé si querés saber. Te lo puedo escribir en un papel. ¿Te puedes hacer algo que está bien? Te puedo hacer un dibujo. Sería más fácil. Vamos a hacer un dibujo así, digamos. Hice una seña. Ojo que ahí está. A ver. Muy bien. Hablando de minar. Ahí está. ¡No! 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 Te lo dije. ¡La puta madre! ¿Ves las cosas que se dicen en streaming? Porque además él te lo anotó, pero media hora lo dijo al aire. ¡La concha de la lora, loco! ¿Cómo se sintió decir eso? ¿Bien? Sí. Muy liberador. ¡Hijo de puta! Gracias. Estamos ahí, caballeros. ¡Ejefo y pozo! ¡Ah! 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 ¡Ah!